Estás en una nueva edición de un minuto con coldalonso.com En el día de hoy estamos en Maspalomas, en el Arenal de Maspalomas, Gran Canaria Hemos vivido experiencias maravillosas de transformación Tanto en la isla de Tenerife, norte y sur Como en la isla de Gran Canaria, norte y sur Donde hemos impartido talleres de dos días Y seminarios de cinco horas en el sur ¡Wow! He sentido tanto bienestar He podido ver como la gente se transforma, como sube su energía Y el resumen que podemos hacer de estos días es que Cada vez más y más personas se dan cuenta de lo fácil que es la transformación Lo fácil que es conseguir sus resultados Lo fácil que es mejorar la calidad de vida y vivir una vida plena Y en equipo, con el corazón abierto, con ganas Es infinitamente mucho más divertido Sí, hemos vivido unas experiencias absolutamente maravillosas Hemos podido ver esos ojos brillantes Emocionados de que realmente Han conectado con su poder personal Y que van a poder hacer en la vida lo que se propongan Es algo realmente extraordinario Es algo realmente muy poderoso Tenemos fecha de regreso Volvemos a las islas llenos de energía, llenos de amor En agosto del 2018 Puedes inscribirte ya en los cursos Puedes tener toda la información Y el resumen que quiero hacer es que Si realmente quieres conseguir objetivos en tu vida Cuentas con mi compromiso 100% Pongamos un plan Pongamos que quieres conseguir y llenémoslo de energía Porque el bienestar siempre funciona El bienestar siempre da resultados Dos personas que se juntan, que se conectan Para conseguir un objetivo Es un nivel de energía tan poderoso Que no cabe la menor duda Que los resultados van a ser extraordinarios Hermosos Llenos de belleza Quiero recomendarte que si realmente estás atascado En algún área de tu vida Que pruebes la solución del subconsciente Nada que perder Y todo que ganar ¿Sí? Cuentas con mi apoyo Tengo tantas buenas historias para contar Que vivo una intensidad de vida Que quiero compartir contigo Quiero compartirte estas emociones Absolutamente maravillosas Que llenan nuestra vida Nuestro corazón Estamos rodeados de seres De personas maravillosas Que nos acompañan Allá donde vamos Que nos dan ese calor Ese compromiso Esa energía Y guau Y aquí estamos En mi sitio preferido Guau Ahí veis el sol Ya veis ese arenal infinito Y ya veis el mar Bueno mis amigos Nos despedimos No dejes de contactarme Para que pongamos objetivos en comunes Y trabajamos en equipo No dejes de hacerme preguntas Para que te podamos Responder específicamente A lo que más necesites Para conseguir tus objetivos Somos un equipo Somos Esas personas Que nos ayudamos unos a otros Para mejorar nuestros resultados Y nuestra calidad de Nuestra calidad de vida Corazón con corazón Me despido Desde el lugar ideal Del planeta tierra Os quiero Os quiero ¡Sí! ¡Sí! Gracias.